Bienvenido al módulo de Data Visualization para Gestión de Personas. Competencias Al finalizar el curso, el alumno podrá incorporar UX en las soluciones do-it-yourself para dashboards, cubriendo la facilidad de crear KPIs relevantes de recursos humanos, así como identificando insights para finalmente generar dashboards e interpretar la información presentada según las necesidades de una iniciativa de People Analytics. Temas En la primera semana, veremos en primera instancia el tema de traducir la necesidad a través de UX. Luego veremos el rol del Data Translator. Y en la siguiente semana, en la semana 2, veremos la creación de KPIs y opciones de herramientas de visualización, así como consecutivamente también veremos el diseño de un dashboard. Sistema de evaluación El sistema consta de dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica está compuesta por tres actividades que son el foro formativo, la auto-evaluación 1 y la auto-evaluación 2, con pesos de 10%, 15% y 25% respectivamente. Por otro lado, el criterio de evaluación práctica consta del producto académico, el cual tiene un peso del 50%, dando por término que el criterio de evaluación teórica tiene un peso del 50% y el criterio de evaluación práctica del 50% también. Los invito a reflexionar acerca de qué tan importante creen ustedes que es la visualización adecuada de resultados en sus organizaciones para tomar decisiones correctas.